El duelo de dos gigantes, dos colosos frente a frente en un combate definitivo, el portentoso diamante azul contra la bestia del Rimpierrot, máscara contra máscara, el momento ha llegado, uno mostrará el rostro y el otro gozará la gloria. Homenaje a dos leyendas, Salvador Lutero de Villano III, 17 de marzo, Arena México.